¡Hola mi gente! Simplemente empecemos utilizando la base para proteger tus uñas, luego pinta todas tus uñas de color rojo, con un palillo de dientes y pintura acrílica de color blanco, dibujaremos primero corazones al revés, primero dibuja 2 puntos y únelos en el mismo medio y luego dibuja 4 puntos arriba y si es necesario corrígelo. Dibuja con tu huellas que prefieras añadir, excepto en el dedo anular. En el dedo anular empezaremos dibujando las orejas haciendo 2 triángulos, una línea en el medio y luego forma de la cabeza. Pinta por dentro también para darle forma poquito a poco. Ahora mismo parece la cabeza de un gato, pero no lo es. Ahora sacamos el cuerpo y cuando termines la forma, pintemos a los lados para que parezca el que sea peludo. Ahora con pintura acrílica de color negro vamos a dibujar su cara. Empieza añadiendo 2 puntos, uno al lado del otro y luego uno de medio. Estos son sus ojos y su nariz. Hazlos grandes detalles para que se vea más bonita. Ahora haremos los detalles de este hocico. Ahora viene el contorno o alinearemos alrededor de la perrita. Perdonen si mi mano se estaba moviendo un poco hacia el lado, es que donde yo estaba trabajando era un poco resbaloso, so yeah. Perdonen. Esta vez si hacemos uno que otro rol, simplemente pinten encima de ellos como yo estoy haciendo aquí. Ahora añadan puntos blancos encima de los ojos y de la nariz para darle brillo. Ahora con pintura acrílica de color rosa pintaremos la lengua. Finalmente protege tus uñas con el top coat. Ya terminamos. Este look como pueden ver fue inspirado por mi hermosa perrita Melody y también por la cartera que yo compre que es exactamente como ella. Gracias por ver mi video. Comenten que tipo y que nombre tienen sus mascotas. Anyway, espero que les hayan gustado y suscríbanse. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!